Bienvenidos niños y niñas, hoy les queremos invitar a conversar sobre cómo ubicarnos en el espacio geográfico. Como ya sabemos, vivimos en un planeta llamado Tierra. Este planeta está conformado por un conjunto de diversos espacios geográficos que corresponden a los elementos naturales y sociales que caracterizan un lugar o punto de la Tierra. El planeta Tierra tiene grandes extensiones de tierra que se llaman continentes y nosotros habitamos la parte sur del continente americano, es por eso que le decimos América del Sur. Todos los continentes a su vez se encuentran organizados en unidades territoriales de distinta extensión y forma que llamamos países. Chile a su vez está dividido en regiones. De estas regiones, algunas están en la zona norte, otras en la zona central y otras en la zona sur del país. ¿En qué región vives tú? Yo vivo en la región metropolitana, pero cuando nací, mis padres vivían en la región de los lagos, que está en la zona sur de Chile. Una de las razones por las que los seres humanos le hemos puesto nombre a los continentes, a los países y a las regiones, es para poder ubicarnos. Asimismo, para poder ubicarnos en distintos lugares de la Tierra, los seres humanos hemos creado un sistema de líneas imaginarias que recorren nuestro planeta. Les llamamos sistemas de coordenadas geográficas y las usamos junto con los puntos cardinales. Los paralelos son líneas imaginarias que cruzan la Tierra en forma horizontal, a partir del paradero del Ecuador, que divide la Tierra en dos. Así existen países que están al norte del paralelo del Ecuador y países que se encuentran al sur del paralelo del Ecuador, como Chile. Los meridianos son líneas imaginarias que cruzan la Tierra en forma vertical a partir del meridiano de Greenwich, que es el más importante y divide la Tierra. Así existen países que están en el lado oeste de este meridiano y otros en el este. Te contaremos una historia. Claudio y Ana son dos amigos que se conocieron por redes sociales. Ellos conversan por medio del celular. Claudio vive en Chile y Ana en España. Y aun cuando están muy lejos el uno del otro, son amigos. Claudio le dice a Ana que le gustaría conocer dónde vive. Entonces, Ana le dice que se lo contará. Amigo, te contaré dónde vivo. El país en que vivo se llama España. Y está ubicado en el suroeste del continente europeo y al norte del continente africano y cercano al mar Mediterráneo. Este continente está rodeado por el océano Atlántico y se encuentra al norte del paralelo del Ecuador y al este del meridiano de Greenwich. Para llegar a mi país, puedes hacerlo de dos formas. En avión o en barco. En avión, la ruta podría ser partir desde el aeropuerto de Santiago de Chile y volar sobre Argentina y Brasil. Luego volar sobre España y aterrizar en la ciudad de Barcelona, que es la ciudad de España en la que vivo. Esta ciudad se encuentra rodeada por el mar Mediterráneo. La otra forma de llegar es en barco. Y la ruta puede ser subirse a un barco en el puerto de Valparaíso, el que navegará por el océano Pacífico hacia el norte. Pasará a la línea imaginaria llamada paralelo del Ecuador y llegará hasta América Central, donde hace mucho calor y existen ciudades rodeadas con mucha vegetación de diversos colores. Finalmente, llegará al océano Atlántico por el canal de Panamá y terminará en España. Claudio le agradece a Ana por su explicación y le dice que en el próximo encuentro le presentará a un amigo. El próximo encuentro se reúne Ana, Claudia y Francisco, que vive en México. ¿En qué continente vive Francisco? ¿Está al norte o al sur de la línea del Ecuador? ¿Está al este o al oeste del meridiano de Greenwich? ¿Por qué lugares, ciudades y paisajes deben pasar Ana y Claudio para juntarse con Francisco? ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! Gracias.